Voy a hacer una breve línea de tiempo para que usted cuando suelte la bomba comprenda en su justa magnitud de qué estamos hablando, porque tengo una primicia en este capítulo que no la comuniqué de ninguna manera en el título y desde ahora le digo que se agarre de la silla o que ponga una almohada en el piso si está acostado para cuando caiga al escuchar eso. Miren señores, Carolina era la candidata orgánica y natural a repetir en la alcaldía. Desde el año 2022 el presidente Luis Abinader viene insistiendo en esto y es que existe un precedente histórico que está fresco en República Dominicana. El PLD perdió en el 2016 la alcaldía a manos de precisamente el PRM. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que en el 2020 el PRM llegó al poder. En el 2002 es el PRD quien pierde la alcaldía a manos del PLD. ¿Y qué pasó? Bueno, que en el 2004 el PLD llega al poder. Naturalmente estoy hablando de la alcaldía del Distrito Nacional. O sea, que hay un elemento simbólico del poder en el cual se conecta la alcaldía con quien termina yendo al Palacio Nacional. El presidente está consciente de eso y más aún con lo que pasó en las elecciones municipales en donde al PRM le fue bastante bien y eso pues decretó que en las presidenciales en efecto Luis terminara siendo el nuevo inquilino del Palacio Nacional. Pero Carolina tenía otras cosas o otra gran cosa en mente. Ella tenía claro que inmediatamente Luis Abinader dejara de ser presidente. Ella tenía que ser la candidata presidencial de ese partido y veía repetir en la alcaldía como un obstáculo. Amén de eso, nosotros agregamos que existe un componente político que tiene que ver con todos los pretendientes a ser los sucesores de Luis Abinader con David Collado a la cabeza. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que ellos iban a ver en Carolina, sobre todo David, el enemigo a derrotar. Y acá hablamos del complot de David Collado para malograr el ascenso de Carolina a que sea la candidata presidencial. Y luego agregamos, porque lo otro lo confirmó Hipólito, luego agregamos lo siguiente. Bueno, pero Carolina Mejía pudiera ver en esta propuesta un gancho, porque ella al final del día depende del presidente. Una buena gestión en una alcaldía, en un ayuntamiento, depende de un presidente, porque es el presidente a través del Ministerio de Hacienda quien termina dando los fondos de manera diligente o no a una alcaldía. Y si una alcaldía no tiene fondos, queda mal con todo el mundo, señores. La alcaldía del Distrito Nacional, la nómina es de más de cuatro mil millones de pesos. Una locura. Cuando los fondos globales por año son de apenas siete mil y pico de millones. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que más del 70% se da en pago de nómina y lo que queda es para los gastos operacionales más el aspecto funcional a nivel social de ese ayuntamiento. Y si un presidente no es diligente con el expendio de fondos, esa gestión se puede sabotear. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una duda. Hay que ver de qué manera el presidente en un segundo mandato de Carolina se comporta con ella, sabiendo que a su vez ella será o tiene el potencial de ser la candidata presidencial. ¿La va a apoyar? ¿O acaso, al igual que David por su lado, no la saboteará el presidente torpedeando los desembolsos del gobierno central al ayuntamiento? Todo eso queda en duda, pero ella tiene a Hipólito, que fue presidente y sabe cómo se manejan esas cosas. ¿Se siente a gusto, se siente cómodo consigo mismo un presidente sabiendo que su alcalde está aspirando a ser el relevo de liderazgo en su partido? ¿O no cederá al ego de la voy a sabotear para que se queme, para que en el 2028 quede prácticamente inhabilitada por una mala gestión? Todas esas cosas son interrogantes que se colocan sobre la mesa. Pero la única manera en la cual Carolina se le zafa a todo eso es diciendo no, no voy a repetir. Ahora bien, ella dice no voy a repetir, pero ha trascendido que ella se habría puesto a disposición para dirigir la campaña, la campaña de quien el partido elija. Y ahí entra en juego Nene Cabrera. Pero sobre el caso de Nene Cabrera y esta actitud de Carolina, tenemos que hablar largo y tendido en otro capítulo. Pero bueno, ella se habría puesto a la disposición para dirigir la campaña del candidato del partido. Pero adivinen qué, y aquí viene la primera primicia. Señores, Luisa Binader no está en eso. Si ella no acepta la petición que le hace el presidente, el presidente entiende que él no tiene por qué acatar el paño tibio de Carolina y del expresidente Mejía. Y la respuesta del mandatario es básicamente asumir él eso. Muchas gracias, te comprendo Carolina. Bien, entiendo que no te puedo obligar, pero caramba, tú dices yo no te puedo obligar, pero tú tampoco me puedes obligar a mí que soy presidente a que acepte esa propuesta que tú me estás haciendo. Gracias Carolina, vamos a dejar las cosas así. Estoy dramatizando, ¿no? Porque Luisa Binader ya tiene un candidato. Algo al vapor. Yo no sé de dónde, oigan bien, yo no sé de dónde, si fue al presidente, si fue a un asesor que se le ocurrió eso. Pero ya el presidente Luisa Binader tiene su candidato al alcalde en el distrito. Y lo que voy a decir por ahora es que no se trata de Neney Cabrera. No se trata de Neney Cabrera. Tampoco es uno que se está, que ya anda el rumor por ahí. Tampoco es ese. Y también de eso voy a hablar en otro capítulo. Repito, la respuesta del presidente Luisa Binader a esta negativa y propuesta de consuelo que hace Carolina es sencillamente declinar de manera caballaresca y ya Luisa Binader tiene su candidato. Lo único que voy a decir es que ese candidato, pista que voy a dar, viene del entorno de Leónel Fernández. Repito, Luisa Binader tiene su candidato para la alcaldía del distrito y usted se va a enterar en primicia en Impolíticamente Correcto un poco más adelante. Tenga paciencia. No es el que anda el rumor por ahí. El funcionario activo, joven, no es él. De hecho, conversé con ese funcionario, me dijo que eso era mentira, que él no va a ser candidato al alcalde. Pero Luisa Binader ya escogió uno y no será Neney Cabrera. Atentos porque este tema de la alcaldía del distrito está sumamente picante. El Lote Don, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, hay un problema muy bonito. Todo aquel que compra apartamentos, los edificios y los segmenta para alquilarlos como Airbnb se ganan entre 3 mil y 5 mil pesos por día. Un gran negocio. Ahora bien, todo es una cadena, todo está conectado y eso tiene una repercusión en el mercado. Y hay un problema que no se está viendo y que puede convertirse en un malestar social y de hecho ya se está convirtiendo. Yo no sé si usted ha notado que ahora por cualquier aparta estudio les están exigiendo a la gente de alquiler entre 18 y 25 mil pesos. Hablamos de una habitación de 45 metros, 50, en algunos casos 60, que tiene una habitación, tiene una sala, tiene un baño dentro, un baño de visita, a veces solo tiene un baño y un parqueo en un sector que no necesariamente tiene que ser nada con bella vista. Bueno, eso anda entre los 18 y los 25 mil pesos. No sé si ha visto usted que un apartamento normal de dos a tres habitaciones con uno o dos baños, una sala comedor de unos 120 a 140 metros anda entre esos 30 mil pesos. 30 mil pesos, ¿no? Ya un apartamento de 40 mil pesos viene siendo un apartamento con esas mismas especificaciones más un family room, que no es más en muchos casos que un área ociosa. Ociosa que se ve claramente que ese es un hueco ahí que el ingeniero o el arquitecto no supo qué hacer o un error o muchas veces agarran y cogen de family room, o sea, el punto ciego que une a las tres habitaciones, eso agarran y lo ponen ticket de family room. Y uno se dice, pero qué pendejo, y la puerta de esto, y la privacidad. O sea, un área de ocio que da a la puerta de cada habitación. ¿Y dónde está la privacidad? Una locura. Entonces, el aumento en el precio del alquiler que sigue hacia arriba tiene una sola causa. Y es el hecho de que la gente está cogiendo los apartamentos, los está separando por habitaciones o a veces apartamentos completos y los está alquilando en Airbnb. Esa práctica está haciendo que los apartamentos que quedan disponibles para alquiler le caigan atrás a la rentabilidad de quien está alquilando para Airbnb. Y está disparándose entonces el costo de alquiler. Ya literalmente hablando, y esto no suena agradable, usted conseguir un apartamento decente, oígame bien, para conseguir un apartamento decente, usted tiene que tener mínimo $27,000. Ya el estándar de una vivienda decente de dos a tres habitaciones de 120 metros es de $30,000. Ah, otra cosa importante, que el Airbnb está provocando también que se disminuya el área de construcción por cada apartamento. Antes el estándar era 150 metros, 160. Un poco antes era 180, 200. Ya los apartamentos suntuosos tenían sus 250 metros, 300. Pero ya como lo que se quiere es explotar y ganar dinero sobre la base de la realidad del Airbnb, pues los apartamentos se están haciendo pequeños. Y se hacen pequeños para, por ejemplo, en un área de 250 metros, poder hacer dos, tres apartamentos donde tener habitaciones que poder colocar en el mercado de Airbnb y otras plataformas similares, pagando por día no menos de $3,000. Usted agarra, por ejemplo, un apartamento que lo que alquila son unos $30,000 pesos por mes. Usted agarra ese apartamento y lo pone en Airbnb pagando a $3,000 pesos por día y se mete entonces $90,000 pesos. Claro, de esos $90,000 pesos hay una parte con la que se queda Airbnb y hay empresas que manejan eso, que son una especie como de intermediario, que manejan muchos apartamentos entre Airbnb y el dueño, que también cobra su porcentaje. Pero en todo caso, como quiera, señores, una persona que recibiría $30,000 pesos por un apartamento de alquiler, cuando lo coloca en Airbnb fácilmente, duplica esa ganancia. Entonces, en ese hecho puntual, crematístico, de rentabilidad, está la deformación del mercado inmobiliario dominicano. ¿Qué tiene que pasar a mediano plazo? Bueno, a mediano o largo plazo tiene que pasar que aumente la oferta de unidades disponibles para Airbnb. Al aumentar, pues entonces eso, al menos en teoría, tiene que obligar a que el precio baje. Y cuando eso ocurra también, entonces, debería bajar el precio de las viviendas en alquiler. El problema es que no sabemos exactamente cuándo se va a dar eso. Y lo segundo es que si se da, tampoco es como que 2 más 2 es 4, que termina ocurriendo que el desplome de los precios del Airbnb debido al aumento de la oferta, impacte de inmediato sí o sí en el precio de alquiler. Mientras tanto, lo que sí tenemos claro es que la realidad del alquiler del Airbnb en República Dominicana le está ocasionando un malestar a familias de clase media y a gente que se independiza de sus padres o a parejas nuevas que salen al mercado y descubren que si no tienen al menos 30 mil pesos, que significa tener 90 mil pesos porque usted no se muda. Si usted no tiene esos dos depósitos más el primer mes, usted no se muda. Entonces, eso está provocando la explosión del Airbnb en República Dominicana. Pudiéramos decir que ese es el lado oscuro de ese negocio en nuestro país. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Contáctanos en el 829-741 y vamos allá.